Para mí es descubrir y bajo ese descubrir quisiera proponeros que utilizáramos la web para que la descubra, no necesariamente la literatura, nosotros queremos que vaya a comprar el libro o que se baje el pdf, pero hay tantísima carga de imágenes, de información, de experiencias que por qué no utilizar la web para decirle tú sabes dónde es que son las sacerdotisas Chambal o Chanara, tú sabes, y no voy a hacer literatura, pero a lo mejor si combino el titular, una pequeña parte muy escogida de ese capítulo de tres letras, el paracito, que dice, wow, que ya entona también el estilo del autor, pero no te descubre, no quiero descubrir, no quiero hacer en la web descubrirle de qué va, pero sí constantemente hostigadle para que, hostigad al público, a gente, ¿vale?, para que encuentre la máxima experiencia, no en la web que se le van a dar cosas, sino en la compra del libro, o en la audición total del CD, o en el posible juego también, de lo menos, ¿no? Este libro, aunque tiene elementos de aventura, tiene elementos de sexo, de erotismo, y de intriga, si quiere, novela negra, pero la idea es hacer, él se hizo una novela, él lo describía muy bien, es una novela tradicional o clásica, si se quiere, es una novela de aventuras, con un paisaje y un escenario y unos personajes actuales. Nosotros tenemos un libro ahora, que lo vamos a presentar, estamos rechazando ya de principio, que no queremos los sistemas tradicionales de presentación, eso es una opción que estáis organizando, y que tenemos que, además, arropamos el producto dentro de un contexto de dimensiones visuales, o de dimensiones musicales, o de lo posible. El planteamiento que, y es una cosa también que les pido a ustedes, cuando yo me enfrenté a la novela, y a la posibilidad de, primero, era, vamos a hacer algo, un tema para presentarlo en colegio, y que se acusa para presentar el libro, y tal, y de ahí me llevó a decir, que creo que voy a hacer una banda sonora de esta novela, y yo me enfrenté a, 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 a la banda sonora con total libertad, ¿no? El mercado está como está, pues por lo menos me doy el gustazo de hacer algo, y me da lo mismo si, si, si de hecho vuelvo a la raíz. El disco está, la música está inspirada en la música que yo escuchaba con 15 años, y la música que me gustaba hacer en ese momento. Porque es precisamente la música que pone, que pone Cándida en el coche de su padre, sobre las cintas de Jimmy Hendry. Era la música que el autor estaba escuchando aquí, cuando, mientras escribía la obra, escuchaba a Pink Floyd, escuchaba todo ese tipo de música. Que, precisamente a mí, la novela me sonaba a eso, y por eso hice esa música que me parecía que era la lógica. Tenemos que terminar de empaquetar todo, ¿sabes? De, de tener, de tener claro que ya no estamos hablando de un libro, sino que estamos hablando de cultura, en su más amplio sentido de la palabra, que queremos vender cultura, en un momento en el que la gente está acostumbrada a acceder a la cultura, sin ninguna contraprestación. Ojo que también este es un momento. Tenemos que buscar la manera de que la gente entienda, y una de las maneras que creo yo, que ayuda a que la gente entienda, que esto tiene que tener un justiprecio, una palabra que me encanta, justiprecio, es decir, ¿no hay intermediario? Mire, es que esto que usted compra, va directamente a estos señores que están aquí sentados, ahí en esta mesa. Aquí no hay multinacionales, aquí no hay tal, aquí no hay cual, estos son creadores que hoy en día, el siglo XXI, permite la tecnología, nos permite poner nosotros mismos nuestros productos, hacer transacciones directas con él. El siglo XXI